Hola, hoy quiero mostrarles cómo hice este disfraz de jazmín. Lo hice en color fucsia, pero ustedes pueden adaptarlo al color que prefieran. Para no hacer tan largo el video, lo voy a dividir en dos. En la primera parte les voy a mostrar cómo hice estos pantalones sacando el molde de un pantalón que tenía y haciendo las modificaciones necesarias. En la segunda parte les voy a mostrar cómo hice esta parte de arriba, el topsito. También les voy a enseñar paso a paso todo lo que hice. Bueno, vamos a comenzar. Para hacer este pantalón de odalisca, que pueden después aplicarlo a un disfraz de jazmín como voy a hacer yo, pueden sacar el molde de algún pantalón que les quede bien a la niña. Yo les voy a dejar en la descripción de este video o en la cajita al final del video, un enlace a otro video donde les muestro cómo sacar el molde de un pantalón que ya tengamos. En ese video se trata de un short, de un pantalón corto, pero lo mismo pueden hacer con este pantalón largo. Bueno, una vez que sacaron el molde del pantalón, lo que hice fue bajar acá unos más o menos 3 centímetros para darle, porque la cintura de este pantalón es más baja. Entonces, después estos dos moldes, la parte delantera y la trasera, lo pasé a un molde ya definitivo, al que me va a quedar con el que voy a cortar la tela. Bueno, acomodé los dos moldes y le dejé aquí separando la parte de arriba, entre el delantero y el trasero del pantalón, separando unos 5 centímetros, y acá abajo más o menos separé unos 10 centímetros. Y dejé esto un poco recto. Si ustedes quieren más amplia la parte de abajo, pueden dejarlo directamente recto aquí. Yo no quería que me quede tan amplia la parte de abajo, por eso le di más o menos esta forma. Acá le dejé 2 centímetros, porque en la parte de abajo lleva un elástico este pantalón. Bueno, con este molde, que es el que ya nos quedaría, vamos a cortar la tela. Para hacer el molde de la faldita con brillitos que va a llevar arriba, más o menos midié con este molde. Yo a la faldita no se la voy a poner toda desde adelante, voy a dejar unos 2 centímetros. Entonces, saqué el molde dejando estos 2 centímetros y aquí tracé una línea recta. La hice más corta, porque no quiero que quede del mismo largo el pantalón, la quería un poquito más corta y redondeada. Bueno, ahora cortamos las telas. Para cortar la tela, vamos a poner el molde de esta forma, siguiendo el hilo de la tela. ¿Ven? Donde está el extremo de la tela, van a enfrentar derecho con derecho. Van a colocar de esta forma el molde, van a poner alfileres alrededor, y vamos a cortar dejando todo alrededor un centímetro para margen de costura. Ya tengo cortadas las 2 piezas para el pantalón. Para la faldita, para la tela que va a ir arriba con brillitos, cortamos de la misma manera, teniendo en cuenta que el molde que hicimos es para poner la tela doble. O sea, vamos a poner la tela de esta forma, vamos a cortar dejando el margen de costura alrededor. Cosa que cuando abramos la tela, nos quede esta pieza de esta forma. No sé si se aprecia. Bueno, lo que vamos a hacer a continuación es coser la parte del pantalón, la parte de atrás del pantalón. Vamos a unir la parte izquierda con la derecha, cosiendo este pedacito acá. Ya cosí esta parte de atrás uniendo las 2 telas. Lo que voy a hacer ahora es poner del lado del derecho, arriba, voy a abrir esta pieza, y arriba del lado de derecho voy a poner la telita con brillo. La voy a acomodar bien, como habíamos dejado, como habíamos cortado un pedacito más adentro, lo acomodamos todo bien y voy a coser uniendo estas 2 telas. Ya uní estas 2 piezas acá arriba en la cintura. Lo que voy a hacer ahora es enfrentar nuevamente el derecho con el derecho de la tela y coser esta parte de adelante. Después de coser aquí adelante, lo que vamos a hacer es abrir el pantalón de esta forma. Bueno, vamos a tener cuidado de no coser esta telita, metemos adentro y vamos a hacer la costura acá entre las piernas. Hacemos esta costura, le hago esta costura y les muestro cómo queda. Así quedaría hasta ahora, ya cosí acá entre las piernas y cosí también esta parte de abajo el ruedo para después pasarle el elástico. Tengan en cuenta dejar un pedacito abierto por donde pasar el elástico. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es la parte de la cintura. Para hacer la parte que lleva arriba en la cintura de este pantalón, bueno, yo hice el molde de esta forma. Coagulándome con el molde que había hecho para las 2 piezas que cortamos para el pantalón, medí la mitad en la de la cintura, o sea, hice una marquita donde llegaría la mitad. Esta parte es la parte de la espalda del pantalón. Entonces, lo que hice fue, con un papel, sacar esta medida, la mitad. Bueno, esto después va a quedar de ese largo para dar la vuelta a todo el pantalón, toda la espalda del pantalón y lo vamos a cortar así, más ancho. Esto tiene 10 centímetros de ancho, para que después podamos doblarlo y pasar un elástico por aquí. Esta sería la parte de la espalda. Ahora, para la parte de adelante, no va a llegar elástico. Entonces, lo que voy a hacer en esta parte de adelante son unas pinzitas. Entonces, necesito que esto me quede más chico. También, con otro pedacito de papel, desde la mitad que tengo acá, más o menos, calculando unos 7, 8 centímetros menos, corte esto. Que también, después, va a quedar así. En la parte de adelante. Todo el espacio que me falta para llegar a esta parte, es lo que voy a hacer con pinzitas. Bueno, esto tiene 6 centímetros y medio de alto por 5. Le fui dando la misma curva que tiene aquí adelante. Y acá le di una curva menos pronunciada, una recta menos pronunciada. Entonces, así tendría el molde para las dos piezas que voy a cortar para este pantalón. Luego corté esta pieza, dejando margen de costura todo alrededor. Y la pieza de adelante, que sería esta, la corté dos piezas y les puse entre tela a ambas piezas. Lo que voy a hacer ahora es coser estas dos piezas juntas en la parte de arriba. Cosí las dos piezas de adelante, las que había puesto entre tela, las uní. Luego, esas dos piezas las cosí con la tirita que iría en la espalda. Uní todo haciendo una sola pieza. Planché todo por la mitad, doblé y planché para que sea más fácil después a la hora de coser. Todo planchadito. Y lo que hice, porque estoy usando una tela de raso que se deshilacha, le pasé la overlock, pero pueden hacer un zigzag también, para evitar que se deshilache la tela y poder trabajar más cómodamente. Una vez que ya tengo esta parte de la cintura así armada, lo que voy a hacer es cosérsela a la pieza del pantalón. Vamos a coser esta parte. Vamos a unir estas dos piezas, cosiéndolas así, solamente la parte que iría hacia adelante. Todo alrededor voy a coser esta pieza. Primero, antes de unir las dos piezas, le voy a hacer las pinzitas, se las voy a hilvanar y arriba de las pinzitas voy a coser esta pieza de adelante y la de atrás con el largo que me dé. Cosí esta pieza de la cintura alrededor de todo el pantalón. Solamente de un lado. Lo cosemos así. Ahora lo voy a doblar por la mitad, por la parte donde planché anteriormente, va a quedar de esta forma. Bueno, lo que voy a hacer ahora es pasar una costura uniendo estas dos piezas, pero solamente adelante, por ahora. Después vamos a poner el elástico y vamos a coser la parte de atrás. Entonces, paso una costura uniendo estas dos piezas, asentando aquí adelante. Ya cosí asentando esta parte de adelante, todo. Ahora me queda esto de atrás sin coser. Lo que vamos a hacer ahora es calcular la cantidad de elástico que vamos a poner. Les voy a dar un ejemplo. Si la cintura de la niña es de 60 centímetros, nosotros aquí ya teníamos la mitad con este frunce, estas pinzitas. Entonces nos va a quedar elastizar la otra mitad, que serían los 30 centímetros que tendríamos que elastizar acá. Son 30 centímetros, a eso le vamos a descontar el 10%. Nos quedarían 27 centímetros. Entonces, el elástico lo vamos a cortar de 27 centímetros. A este elástico lo voy a coser aquí, lo voy a coser a mano, en esta costurita que me quedó, lo voy a coser a mano y le voy a dejar prendido un alfiler de gancho. Luego lo que voy a hacer es coser todo esto, acá en la parte de la espalda, voy a coser todo, todo y voy a dejar un pedacito abierto. Con el alfiler de gancho me voy a ayudar para pasar el elástico hasta acá, volverlo a coser de este lado y cerrar la costura. Así van cosiendo todo y dejan esto abierto, como les había dicho. Acá adentro tengo el elástico, me voy a ayudar con este alfiler de gancho, lo voy a hacer pasar. Hago pasar todo el elástico, ahora hago lo mismo que hice en el otro extremo. Voy a coser a mano, este otro lado del elástico lo voy a coser aquí y voy a cerrar esta costura. Así queda ya con el elástico pasado ya cosida toda la cintura. Lo que yo voy a hacer ahora es coser aquí atrás, esto voy a estirar y voy a ir cosiendo el elástico. Si quieren ver cómo lo hago, les voy a dejar en la descripción de este video un enlace a un video que subí anteriormente, donde hice una falda de tul con cintura elastizada y cosí el elástico en la cintura. Así pueden ver cómo lo voy haciendo. Ahora les muestro cómo quedaría. Voy a coser aquí y voy a pasar el elástico aquí abajo en el tobillo. La medida que vamos a poner de este elástico tiene que ser la medida del tobillo de la niña, no más chico para que no le ajuste. Ya tengo pasados los elásticos aquí abajo en el pantalón y también cosí el elástico aquí atrás en la cintura. Ya tengo terminado el pantalón para este disfraz de jazmín en fucsia. Lo que hice ahora fue coser en la parte de adelante esta cinta plateada y le pegué una piedrita plateada adelante. Espero les haya gustado el video y puedan ver cuando suba la segunda parte de este disfraz donde les voy a mostrar también paso a paso cómo hago el top. Muchas gracias.